Y llegó a poner... Pienso en Aguinaldo y todo se me trastoca. Llegó el momento de poner los puntos sobre la mesa. En realidad eran los pesos sobre la mesa. Estamos con el abogado Diego Murguía. Bienvenido, un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es como junio, es como un diciembre con frío. Exacto. Esa sensación, por lo menos, económica, porque es un mes importante. ¿Siempre se pagó en dos veces el Aguinaldo? No, inicialmente se pagaba en una única partida, pero ahora ya desde el año 76, año a año, el Poder Ejecutivo resuelve fraccionar el pago del Aguinaldo en dos cuotapartes. Y bueno, la mitad toca ahora en junio. Perfecto. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Porque más allá de que en una empresa me lo calculen a mí, yo puedo tener empleados, yo puedo tener a alguien trabajando en mi casa, ¿cómo hago entonces para cumplir? Si te parece, primero tiro la definición teórica para después ver cómo incide en la práctica. El Aguinaldo o sueldo anual complementario es la doceava parte de las partidas abonadas por el empleador en dinero. Esa es la teórica. Y ahora vemos cómo incide en la práctica. Tiene que ser salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que no se incluyen partidas, por ejemplo, extraordinarias. Un bono, una partida que otorga una empresa, supongamos, por maternidad o paternidad. Ese tipo de gratificaciones extraordinarias no inciden en el cálculo del Aguinaldo. El segundo elemento era que tenía que ser pago por la empresa. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, si uno está certificado por enfermedad, no se incluye dentro del Aguinaldo? Si uno está en el seguro por desempleo, tampoco. Si uno está con licencia por maternidad o paternidad, tampoco inciden esas sumas. ¿Por qué? Porque no son pagadas por la empresa. A ver, si yo estoy de licencia de la empresa, ¿la empresa no me paga esos días de Aguinaldo? La licencia sí, porque es paga por la empresa. Pero, por ejemplo, si yo estoy certificado, certificación médica, que en ese caso, como ese dinero me lo paga el BPS y no es una partida paga por la empresa, no incide en el cálculo del Aguinaldo. El periodo que esté en ese régimen. Exacto. Por ejemplo, seguro por desempleo, certificación médica, licencia por maternidad. O sea, tiene que ser una partida salarial, abonada por la empresa y abonada en dinero. Y este último elemento, que sea abonada en dinero, implica que no inciden elementos como, por ejemplo, los tickets de alimentación. Porque no es un elemento que se perciba en dinero. A ver, ¿quiere decir que no me pueden pagar con ticket de alimentación el Aguinaldo? No. ¿No? Y quiere decir, por el otro lado, que lo que yo cobré como ticket de alimentación, si cobro mil pesos en ticket de alimentación un mes, esos mil pesos no se tienen en cuenta a la hora de generar el Aguinaldo. Exacto, correcto. Al no ser una partida abonada en dinero, no se computa para el cálculo del Aguinaldo. Ah, entonces, ahí, como repaso, es partidas salariales, no se incluyen gratificaciones extraordinarias, abonadas por la empresa, no se incluyen partidas abonadas, por ejemplo, por EPS, o puede ser, por ejemplo, propinas, que al no ser abonadas por la empresa, tampoco se computan para el cálculo del Aguinaldo, y partidas en dinero. No se computan partidas como, por ejemplo, los tickets de alimentación. Y cuando te dicen, de repente, una empresa, es 5 mil pesos y las propinas, ¿no? Está claro, por lo que vos decís, que es 5 mil pesos lo que me va a generar el Aguinaldo. Pero, ¿y si la empresa lo usa como forma de salario? Lo que pasa es que al no ser una partida abonada por la empresa, la ley específicamente prevé que el cálculo del Aguinaldo se calcula sobre las partidas pagas por la empresa. Está claro. Entonces, en ese caso, es, digamos, misma situación que cuando uno, por ejemplo, está en el seguro por desempleo o certificado, también está recibiendo una partida en dinero, pero como no es paga por la empresa, no computa para el salario. Y lo otro es que, bueno, si a uno lo desvinculan en forma previa a que cobró su Aguinaldo o la cuota aparte, bueno, le corresponde a prorata del periodo trabajado, salvo que la desvinculación sea por notoria mala conducta. En ese caso, no corresponde el pago del Aguinaldo de ingreso. Perfecto. Ese sería el resumen, digamos, de la definición y las incidencias en el Aguinaldo. Teniendo en cuenta todo eso, yo tengo eso, y acá estoy hablando yo como unipersonal, podría decirse, ¿no? Este, divido, pago todo lo que pagué, lo divido en 12. Y, sí, digamos, en resumen, sí, es como un decimotercer salario. Seguro. Exactamente. Más allá de esto que acabas de decidir, y eso está clarísimo. Sí, digamos, en resumidas cuentas podría decirse que es un decimotercer salario, siempre y cuando yo haya trabajado todo el periodo, ¿no? Porque si en el medio tuve periodos que no trabajé, evidentemente, al no haber sido pagado por la empresa, no van a computar. A ver, yo pagué 100 mil pesos, ¿no? Durante esos, pagué 100 mil pesos en total. Si lo divido en 12 y después lo tengo que dividir en dos. Claro, no, porque en realidad lo que se hace es, se computa el periodo diciembre-mayo. Sí. Lo que yo percibí entre diciembre y mayo, esos seis meses lo divido entre 12. Entre 12. Y ahí me da el medio aguinaldo. Exacto. Y después la otra mitad del año, que sería de junio a diciembre, perdón. Entonces, en ese caso, lo divido de nuevo entre 12 y me da el otro medio aguinaldo. Perfecto. Se computa en los últimos seis meses. Perfecto. ¿Esto es igual que el salario vacacional, más o menos? Digo, ¿en cuanto a cálculos? No, en realidad es un poco más, porque en el salario vacacional uno tiene 20 días, son los 20 días de licencia menos las contribuciones especiales. Entonces, en realidad, si uno suma los dos medios aguinaldo, termina siendo un poco más que el monto del salario vacacional. ¿Qué plazos tiene la empresa para pagar el aguinaldo? Bueno, en este caso, en el de junio, el plazo es en cualquier momento durante el mes de junio. ¿Pueden pagar el 2 de junio o el 31? El 31. Hay 30. No, 30. Exactamente. En este caso, durante todo el mes de junio, la empresa está en fecha para pagar el salario vacacional. Muchas empresas lo hacen antes, muchas empresas lo hacen conjuntamente con el pago del salario de ese mes, pero en realidad están en regla pagando dentro de todo el mes. Así que no necesariamente que yo tengo que cobrar el sueldo más el aguinaldo, puedo perfectamente cobrar el sueldo al principio y finalmente el aguinaldo, entonces. Si yo soy empresario lo puedo pagar el 30 de junio y estoy en regla. Horas extras, partidas extraordinarias, más allá de un préstamo o algo, ¿horas extras se calculan también? Sí, porque es una partida salarial, entonces lo único que no se computa son partidas extraordinarias. ¿Y beneficios? Me refiero a la asignación familiar, hogar constituido. No, digamos, si siempre y cuando sean partidas abonadas por la empresa y que estén dentro del salario, sí se computan. Si no son abonadas por la empresa, no, pero si son abonadas por la empresa en forma regular y permanente, como pueden ser las horas extras, horas en día de descanso, horas de descansos intermedios trabajados, un montón de partidas que existen que sí son salariales, esas sí se computan. No es que se compute solo el salario base, sino que quedan por fuera gratificaciones extraordinarias, o sea, partidas que la empresa paga por única vez. Digamos, un bono, algo, digamos, una partida por maternidad, paternidad, como decía hoy. Partidas que se pagan, digamos, una única vez por la empresa. Diego, si, por ejemplo, a mí me aumentan el sueldo en mayo, ¿no? Pero me lo van a abonar en junio, etcétera. ¿Ese aumento de ese mes único debería reflejarse también en el aguinaldo? Depende cuando sepa. Claro, o sea, si yo ese aumento, digamos, yo trabajé con ese aumento en el mes de mayo y me lo van a pagar en junio, corresponde porque, digamos, el quiebre es 1 de diciembre del año anterior, 31 de mayo del año corriente. O sea que sí debería computar en el cálculo de este medio aguinaldo, no en el siguiente. Y para repetir, ¿se recibe ese aguinaldo en dinero? En dinero, sí. No, en ningún otro, ni en día de licencia, ni en ticket, ni nada. No, se debe abonar en dinero. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por aclararnos estos puntos porque, además, uno se acuerda, ¿no? De repente, a mí no me pasa que tenga que pagar ningún aguinaldo, pero cuando decía, ah, me acordaba, decía, perfecto, el semestre que viene me voy a acordar, después me olvidaba nuevamente. Son cuestiones típicas de la época, aparte de que siempre a mitad de año y a final de año uno, ya sea porque tiene que pagar o porque tiene que recibir, lo tiene presente. Me extrañó la lentitud en las redes, será porque todavía lo están comiendo, que todavía no apareció Aguinaga como meme. Ah, es verdad. Alex, gran jugador. Que aparece, aparece en junio y aparece en diciembre Alex Aguinaga. De hecho, hay programas de radio que lo han contactado. Ah, sí. Claro, y el tipo no puede creer porque no entiende de qué le hablan. Gran jugador, ecuadoriano. Gran jugador del cual nosotros nos acordamos en junio y en diciembre. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Conversábamos con el abogado Diego Murguía a propósito, entonces, de la guinalda.